Hola que tal amigos de Break y aprovechando la Semana Santa le estamos preguntando a la gente si el que peca y reza empata, ahí los dejamos Malo, malo, malo porque uno tiene que ser coherente, coherente o con Dios o con el diablo, una de dos El que peca y reza empata, hombre yo creo que eso es una disculpa, porque pues uno no tiene que esperar a pecar para poder luego reivindicarse ¿Qué opina del dicho del que peca y reza empata? Nadie, nadie peca, digo nadie, nadie está salvado por eso Sí, quien dijo que el que peca es una bobada, son argumentos de la vagancia Pues sí, que eso está mal hecho, porque uno no debe pecar, o reza o peca, pero las dos cojas al mismo tiempo no ¿Que peca en reza y pata? No, yo creo que usted está de acuerdo ¿Está de acuerdo? Sí, yo creo que sí ¿Por qué? ¿Por qué? No, no sé, pero yo creo que sí Podría ser, creo que sí Pues que a la final, si usted hace las cosas bien y las hace mal, no llega a nada ¿Te parece mal? No, me da igual Lo siento, no lo conozco O sea, que peca, reza, entonces quedaría empatado Pues desde lo que va al cielo o al infierno Ni, creo yo, podría ser O sea, que entonces puede quedar empatado, según el dicho Podría quedar aquí en la tierra, porque se supone que el cielo es arriba y el infierno, abajo, quedaríamos igual, o sea, acá en la tierra Viviría igual Ok, hasta luego No, no, gracias Uy, no Uy, no, está bien No, no, no El que peca y reza el pata Uy, ahí sí me corchó, vea Yo le digo que más vale empatar que perder Hasta luego No, no ¿Por qué? No ¿Por qué? Porque debemos estar todos los días en paz con Dios